Hola a todos, yo soy Nayeli y sean bienvenidos a un nuevo video Hoy es sábado, ahorita ya estamos listos, vamos de fiesta, apenas acabo de empezar a grabar, ya son las 6 de la tarde Pero quería empezar a grabar porque se me olvidó y como ya nos hemos querido enseñarles Pues como va a vestir, me gusta enseñarles, hoy les voy a enseñar Miren, esto fue lo que me puse hoy, me puse este pantaloncito con estos tenis, la blusita, un collarcito y los arenes Y así fue como maquillaje, miren, maquillaje sencillo Pero ahí está, miren, así se mira Está bonito, me gusta, ahí les voy a enseñar a los niños porque ya vamos deprisa, vamos ya tarde Oigan, tengo un dilema porque me invitaban a dos fiestas hoy Pero tengo que ir a una a entregar la piñata Y pues la otra me invitó a una muchacha que acabo de conocer O sea, ya nos conocíamos de vista pero Ya tenía rato que me había invitado a la fiesta Pero tengo un compromiso de ir a la otra y entregar la piñata Entonces a ver si ahorita nos tenemos un tiempito para ir a las dos para no quedar mal en ninguna Oigan, lleva la Marina ahí con la piñata Mira, voltea, madre Ahí va, listo Emily, voltea Ahí va, listo, la Marina también Aquí viene el chavo y el santi viene dormido Miren aquí viene el santi Bien chulo Bien fichado Entonces ya vamos para la fiesta y ahorita ya que estamos ahí ya Les grabamos A ver qué, qué hacemos ahorita en la fiesta Dios mío, la chamaca está paseándose Ven, ven, se está sacando la diadema Adiós Aquí anda el santi Anda con su mamá postiza ¿Qué estás comiendo? Sí No van a salir en YouTube Hola Adiós Van a salir en YouTube todos El brazo Sexy Sexy Ya se viene noche y las chamacas siguen en el brincolín La vi Millie anda toda muy brosa La madre también Dale, dale, dale No pierdas el pino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ya le diste uno Ya le diste dos Ya le diste tres Y tu tiempo se acabó Oigan, no sé que ahora la piñata Ya le dieron todos como dos veces y no se quiebra Yo fui la única que le quebró poquito Nomás ve arriba Allá arriba, mira, del corazón Y la rompí Ahí va la Emil otra vez Ya está rompiendo esto Agarra, mami Agarra, mami Ay, mal culo Ahí hay No, 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 no Tienen un montón de dulces La vez que le dieron Ay, qué bonito Qué bonito Feliz cumpleaños a ti Una maleta porque voy a mandar unas cosas para Para México y quería grabarles Más o menos que es lo que mando Y Y si, pues vamos a hacer la maleta Entonces Oigan pues miren, estas son las cosas que yo compro Yo que siempre, pues ahorita nos van a hacer el sabor En los familiares del chavo Para llevarla Y compré esta bolsa grande Lo primero que voy a intentar echar Es esto, miren Es una sillita que compré Para una amiga Y se la vamos a mandar Para su niño Y le quito el precio Sí, un regalito Y vamos a ver Si cabe ahí en la bolsa Porque está grandecito Vamos a ayudar al chavo Al menos que vayan a cabelar Estas cosas Ahí está, miren ya Ya acupo Entonces Lo siguiente Es una computadora Que voy a mandar para mi hermanita Que ya van a sacudar Y ya Le encargan tareas a lo loco Aquí adentro va el cargador Va la computadora Y va la bolsita que les enseñé Otra vez que le compré Ahí envuelve la computadora Es que no se voy a destrozar Lo voy a decir ¿No le quieres poner tape aquí? Sí, es lo que quiero decir Vamos a poner un pedazo tape Porque No se voy a abrir Y se voy a destrozar la computadora Oye, ¿no traía nada más aquí Entre la computadora? Ah, no Nomás el cable Y la laptop Ok Entonces vamos a Vamos a ver La que va a cantar Hola, Tato Lo siguiente Es unos tenis Que mi suegra Quería Bueno, quiere Quiere Miren Se agarro estos Están cómodos Miren cómo Pero a ti Como me sabe Si no Fija aquí Los eligió Quería Una celedeta Y tu papá Los eligió O de Chavo También Sí, está bien Bien, bien Perfecto ¿Para una? Todos estamos Quereñudos Y nos hemos bañado Los siguientes También El chavo Le agarró Los tenis A su A sus padrastros Al marido De su mamá También ¿Para qué? Pues para el trabajo Están sencillos Tengo que echarlos Así Ay Ay, se cayeron Se acomodaron Tengo que tratar de acomodarlo Todo bien Para que no se vayan Como vienen De todas Ay, mira Este perro Ay, se fijaron Los dos calitos Lo siguiente Es Miren Yo agarré Este que es como Para tapar el carcin Es para Mi hermana Pero es para mi hermana Todavía no sé Qué va a ser Pero Esto es Es como Para los dos Miren Es así Blanquito Con cositas Negras Sí, unisex Ya estamos Emocionadas ¿Verdad? Así es También agarré Para el baby Para mi frijolita Una cabillita También la agarré Este blanco Porque pues Pero yo Te lo sé Lo que es Y cuando me querías Quedar sin mandarle Algo Así que Es para mi bebé También Ay, qué bonito Está bien Ya nomás Pues que Lo sigo Y ya que ella Los lave Los siguientes Son unos panecitos Para ¿Para quién? Para mi Para mi ¿Para quién? Para la Karen La niña Para Sofía O para la hermana De Chava Para mi cuñada Ay, qué amor También agarré Esto Para las niñas Para Sobrinita De mi esposo Y para mi Sobrino También Agarré otra Acá anda Miren Les agarra iguales Unas pinturitas Para que se maquillen No es la gran cosa Pero pues Ustedes saben Que los niños Con cualquier cosita Se emocionan Y la sorpresa De un niño No tiene precio Así que Yo siempre me emociono Con todo Con todo Con todo Lo que yo compro Yo no me emociono Así que Aunque sea poquito Los niños Siempre van a ser felices Entonces Vamos a mandar Estos Yo lo había visto De hecho Yo también Dijo Ay, te abuelito Yo lo quiero Pero es mi Lo siguiente Son unas galletitas De higo Para mi Y Nana Para mi abuelita Porque le encantan Las galletas de higo Siempre decir Que tal Cuando ella manda Le manda Sus galletitas De higo Y le mando También de estos Porque también le encantan Así que Vamos a mandarle Sus necesitas A mí Diezquitas La más hermosa Y también Agarré Estos galletitos de higo Son para La mamá De mi hijo Mi suegra Y besarlas Estos Son para Las Personas Son antojos Del baby De hijo ¿Eh? Quien está ¿Está cierto? Sí Así que Son para Embarazada Son para El bebé Para mi bebé Estas Estas también Son antojos Del baby Son unas gomitas De Jolly Rancher Y Venían abiertas ¿Eh? Yo aquí Ya le lanzaría Una Que es tan buena Así que Ellas Incompletas Son antojos Según ellas Lo siguiente Le agarré Un cambiecito De ropa A la sobrinita De mi esposo Ah no Esto es para Mi sobrina También Esto es para Mi sobrina Miren Este cepito Está bien Peludito Pero Están bien Delgaditos Miren Están bien Padres Y Para la sobrina De mi esposo También Agarré Acá no Comiendo También Agarré Este igualito Miren Este igualito Nomás Queda un poquito Más grande Porque Es más grandecita La niña Así que A las mujeres Agarré Igual Y a la sobrinita De mi esposo Le agarré Estas terras Y miren por qué Ocupaba ya Unos para la escuela Y Están bonitos Miren Son así Negros Con sus Colorcitos Ahí está Entonces Ya vamos a meterse En la computadora Porque ya Le puso Table Mi esposo Y Vamos a ponerla Aquí Bien apretada Lo siguiente Es Miren Agarré Estos moñitos Agarré Dos Dos Tiritas Nomás Que ando Buscando A la otra Porque ayer Me la agarró La Emily Y creo que Me la dejé arriba En el cuarto Así que Compré igual Una para mi sobrina Y una para mi sobrina Una para mi sobrina Y una para mi sobrina Después Fue para nuestras sobrinas Lo siguiente Este es Unos Hatchitos Para mi Para mi hermanita Unos Hatchitos Para la La panzona A veces Que se le da pena Al baby Y otros Para la ¿Cómo se llama? Para mi cuñado No me acuerdo De quién era Y Ay Mami Casi Ni le mandan Nada A ver Ahí Que busco Es que le gustaron Los panecitos Saben que son De aquí Bien bonitos Este es tuyo Mami Le gustaron Los panecitos Pero no Allí en el Walmart Y busqué Varios Walmart Busqué Como en tres Walmart Y no había Así que A ver Ahorita Que le he hecho Todavía va a ser Un poquitito De espacio Bueno Eso creo yo Voy a ver Que tengo ahí Para Para mandarles A ver Que Que viene Porque Del weed Me dan mucha crema De cacahuate Y todo eso Y Me gusta mandarla Porque a mi mamá Le gusta mucho Así que Yo creo que voy a estar buscando A ver qué más deseo Y encontrar a la otra chava Le digo que es una para mi sobrinita Y una para la sobrina De mi esposa Y entonces Voy a buscar Ahí en la cocina A ver Que puedo mandar Así que Tengo muchas grabas Que acabo de tener Digo Tengo muchas cositas Y aprovecho Y las mando Entonces Ahorita les digo Grabando Oigan Pues Me acordé De una ropa Que tenía Yo Había Que estaba Embarajada Mira Este pantalón Está enterito Vamos a mandar Y Blusitas también Mira Tiene esta blusita Está bien incómoda Más en tiempo de calor Yo me la ponía Así que De puro brasier Acabo Casi más de transparente Y bien rica Bien suavecito Esta Y también Esta También tenía Esta Y Este palazo No manchen Este me encantaba Ponerme Me la ve bien bonita Con la panzota Intenté ponérmelo Otra vez Pero no manchen Me hacía falta La panza Parecía Que andaba Cagada Así se miraba Todo Estaba un juego Si Si Lo agratito Parecía Chola Y También Tengo Este vestidito Este lo usé De hecho Nomás lo hacía Una vez Porque como tengo Mi chaparra Me quedaba Un poquito Largo Pero también Es de esa tela Suavecita Miren Y tiene abajo Como un vestidito Así de Estos Sí Sí Bien de Suave Pero Miren Este Y Voy a mandar Estas botas Que yo No las había Comprado Pero La verdad No me gustaron A mí Y a alguien Allá en México Le van a servir Están nuevecitas No están ni pisadas Ni nada Pero no fuera La Sara La Sara tiene una patota Entonces Ya Pues a alguien Le van a servir Y yo creo que ya Sería todo Eché nomás una crema De cacahuate Porque nomás Tenía una Es que como el mes Pasado Antepasado Miren Que eran los Amores de Chara O no sé Cuando me dieron Y mandé Todas Emily Y pues Sofi Y les digo Que mi mamá Sabía Y mandé Un montón De cosas Y este mes Nomás Saqué Dos cremas De cacahuate Pero la madre La abrió Una Así que Ya nomás Tengo Una Un millón Y pues Yo creo que Ya sería todo Ahorita En este viaje Porque Pues es un Buen sonya Y tampoco Pues quiero Mandar Una cosa Aplicada Quiero mandar Más Pues Yo digo Con eso Está suficiente No mandan Más Tampesada Miren Está Libianito Está Libianito Se me Miren Los Brazos Bien Huertes Entonces Yo ahorita Nomás Lo que voy a hacer Es acomodarla bien Porque ahorita Nomás decía Así para enseñarles Pero ya voy a agarrar Y voy a Yo creo que voy a hacer Las cosas separadas Para que no matayan Como lo que va Para mi mamá Y lo que va Para mi sueño Ya mi mamá Se encarga De entregarle A mi hermana Y Mi sueño Ya se encarga De entregarle A la hermana A mi cuñada Entonces Ya sería Todo lo que voy a mandar Entonces para México Y ahorita A ver Ya que hago Y ya les sigo Grabando Yo creo Que no voy a tener Chance De ir a la iglesia Porque tenemos Que esperar A ver Cuando le mandan Mensaje Al Shaba Para venir Por la bolsa Pues si les damos En la iglesia Pues no vamos A poder entregarla Así que Pues esa semana Vamos a poder ir Pero ya para La otra semana Ya vamos Sin falta Entonces El video Eso no Hay uno Y hay uno Y hay uno Que apenas Y en veces A uno Le alcanza Hay veces Que sobra Pero cuando Le sobra Y ustedes Tengan la oportunidad De ayudarlo Háganlo De todo corazón Eso les va a dar Una emoción A ustedes Por dentro Que les va a llenar Su corazoncito Es muy bonito Ayudarla A ver A mí me encanta Siempre que tengo La oportunidad De hacerlo Yo lo hago Yo encantada Cuando yo puedo Mandar cosas Para México Para mi mamá Para mi familia Y para las niñas A mí me encanta Mucho ayudar A los niños Y cuando le mando A mi sobrinita Hoy me vuelvo Loca Pero si Como les digo Cuando tengan Chance De ayudar Háganlo Eso Eso les va Me gusta Bien a ustedes Y van a estar Poniendo su granito De arena Siempre Entonces Pues yo creo Que hasta aquí Voy a dejar Este video Ahorita El sante Ya anda Lloroncito Ya quiere comer Pero ahorita Yo creo que Ya me voy a poner A limpiar Porque quiero grabar Un video De limpieza profunda Porque hoy me toca Limpieza profunda Tengo mucho cochinero Y ocupo limpiar Bien muebles Y todo eso Pero pues hasta aquí Va a quedar este video Entonces Y pues espero Que les haya gustado No fue muy entretenido Ni hice muchas cosas Pero pues como les digo Espero les guste Y pues los espero Ponto con un video nuevo Muchas gracias a todos Por su apoyo Y nos vemos pronto Adiós Adiós Adiós